Chupando un limón cerca del fogón Coyote, calamba, churrasco es caliente Tienes un beso muy fuerte Vamos ya, no puedes quemar lo que está hecho de fuego ¿Y ahora? ¿Qué van a decir ahora? ¿No se les murió a un pibe ahogado luego de correrlo a los tiros en una represión ilegal? Ahora no pueden encubrir lo que pasó A Rafael Nahuel lo mató el Estado Una bala 9 milímetros le entró por el culo y le llevó hasta la axila ¿Y entonces? ¿Está bien que por reclamar el Estado pueda matarte? Venían a unir Estamos cada vez más lejos Y dan ganas de mandar todo a la mierda Dan ganas de irse De ponerse a llorar De salir a la calle Porque no puede ser No puede ser, loco Hay que despertarse Ni un fan de Carrió Ni un anti-K emocional Ni el más inhumano millonario desprecia zurdo Nadie puede bancar que el Estado mate a un pibe por la espalda porque estaba reclamando lo que él creía justo Algunos diarios se apuraron un poco Enfrentamiento titularon Tiroteo Pero en el desalojo se llevaron los juguetes de los bebés y no apareció ningún chumbo El gobierno sale a pintar a miembros de la comunidad mapuche como terroristas Extremistas Separatistas Militarmente entrenados Posta Mataron a un pibe Se les murió el relato Cortan rutas Absolutamente Se meten en los terrenos que no son de ellos Absolutamente Se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas Absolutamente Que haya matado ellos con sus armas A Rafael Nahuel Aún así reivindica el monopolio de la fuerza Absolutamente Absolutamente Le decían Rafita Tenía 22 años Le gustaba la cumbia y jugar al fútbol Era soldador e hincha de boca Tenía un hijo y vivía en el alto Un barrio bajo de Bariloche Donde no llegan los alemanes con mapas Ni el esquí Ni la trucha ahumada El 20 de noviembre agarró la motito y bajó del barrio Quemando aceite por la ruta 40 Al mediodía llegó al Mascardi A visitar a su prima y a su tía Tres días más tarde Aún no amanecía y se escucharon los tiros Era a las 4 y media de la mañana Disparaban sin fijarse a quien Las mujeres y los niños lloraban Lo defendimos todos los que pudimos No teníamos armas, no teníamos nada Los golpes A los niños también le echaron muchos gas lacrimógeno El gas lacrimógeno Esa cosa que le echan Las menores esposadas Betiana que menor de edad tuvo esposadas Otra vez en el loft No eran más de 30 Y prefectura Y grupo albatros Y policía federal Y gendarmería Y los helicópteros Y las motos de agua Y los semirrígidos Y las ametralladoras Eran como 400 Pero si creen que ellos nos van a vencer Están equivocados Eran tres colectivos Grandes Nosotros vamos a volver de nuevo Malas combis Malas camionetas Vamos a estar trabajando como mapuche Viviendo como mapuche Libremente Rafita y un puñado de mapuche Se escaparon corriendo montaña arriba De ahí en más Nadie sabe bien qué pasó El gobierno dice que eran 8 albatros Contra 20 guerrilleros Dicen que los mapuches Iban armados Con gruesos calibres Que los tiros arrancaban de cuajo Ramas gruesas Que las fuerzas de seguridad Hostigadas No hicieron más que defenderse Con pistolas de paintball Que pidieron permiso Para usar armas de fuego Habrá que creer Parece ser que ahora La seguridad nacional También es una cuestión de fe Es creer o reventar Y lo cierto Es que a Rafita lo reventaron Es que a Rafita lo reventaron El sábado Una chica y dos chicos Bajaron heridos del monte Rafita no llegó al hospital Los otros dos Testigos de su muerte Fueron detenidos e incomunicados Nahuel es otro Santiago Y no queremos más Ni uno más Nunca más Nunca más Pendejo loco